Estamos en este momento con Jorge, el Grande, Valdivieso. Jorge, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio con Revista Palermo. Muchas gracias a ustedes por estar en esta entrevista, me encanta estar acá con ustedes y para mí es un gusto. Jorge, contanos, ¿cómo se prepara un jockey antes del Pellegrini? ¿Tenés una preparación especial? ¿Vos tenías una preparación especial? ¿Le aconsejás a tus colegas, en este caso, una concentración especial? ¿Qué tienen en particular estas tardes? Bueno, es un clásico de lo más importante del año. Creo que de San Isidro es el Pellegrini al cual todos queremos correr. Pero bueno, yo creo que igualmente te preparás para todas las carreras iguales. Es decir, vos tenés que estar preparado para correr el Pellegrini o para correr una carrera de perdedores de 5 años. Es decir, el jockey siempre tiene que estar en un muy buen estado físico, como para estar bien de todos lados. Como para estar de la mente, del físico, de todo. El estado físico es importantísimo. ¿Qué previsiones? A ver, vos al Pellegrini se corre la decimosegunda, la decimotercera, los jockey corren carreras anteriores. ¿Usás esa experiencia de las carreras anteriores para ver cómo está la cancha ese día? ¿O no, el Pellegrini es otra cosa? No, no, sí, a veces se usa. Hay que ver cómo está el viento, cómo está la cancha, si está dura o está un poquito más elástica que en otro momento. Según el caballo que vos conoces en Pellegrini, hay caballos que son más delicados que otros. Eso a veces, durante el desarrollo del día, se va planeando y se va viendo cómo se puede ir dando el Pellegrini, o el desarrollo del Pellegrini. ¿Y cómo ves hoy el estado de la pista, del viento, esto que venías contando? ¿Cómo ves el estado para correr del día de hoy? Bueno, está muy bien la pista. Está muy bien la pista. Bueno, hace un poquito de calor, que a veces los caballos cuando más sufren. Cambia ahora, entre los dos. Yo te lo voy a hacer entre el cambio de látigo. Bueno, hay caballos más, como te decía, hay caballos que son más delicados que otros, que a veces las pistas duras no lo asientan bien porque son caballos con problemas físicos. Pero bueno, todo eso lo vas analizando durante el desarrollo y después, bueno, ir preparándote que a través de correr varias carreras te vas poniendo cada vez más bien. En una carrera como el Pellegrini, de 2.400 metros, con 20, ¿qué privilegias vos como yo, Kei? ¿El lugar? ¿Venir por adentro? ¿La libertad? ¿Qué es lo que vos privilegias? ¿Cuál sería la base para correr 2.400 metros en esta cancha? Yo lo que trataba siempre en lo posible, tratar de venir bien pegados los palos y después, seguramente, si tengo la oportunidad, ir mirando antes de entrar al derecho para ir sacando en tercera, cuarta fila o cinco filas, buscándole un poquito de libertad para poder esperar al caballo porque el derecho de San Isidro como el de Palermo son largos, pero acá hay un anda nivel que tenés que pasar ese primero 200, 250 metros en el derecho con el caballo de lo más cómodo posible para que pueda definir la carrera porque si te apurás entrando al derecho, yo creo que no tenés muchas posibilidades de definir la carrera porque hay un respecho importante acá que hay que conocerlo. Leíste la carrera. ¿Qué opinión tenés de la carrera? ¿Cómo ves la carrera de hoy? Mirá, como toda carrera, más los peregrinos y corren todos caballos buenos, es una carrera difícil, muy difícil, hay que correrla, hay que ver cómo salen los desarrollos. ¿Te animás a decir quién te gusta? No, la verdad que no, porque yo hoy en día no sigo los caballos, pero no te podría decir un caballo o cuál es el que me gusta a mí, pero bueno, todos estamos esperando que aprovechar este día tan lindo y tan especial que ayuda y después, bueno, de tener la pandemia que tuvimos, que tuvimos los hipólogos cerrados, o sea que esto es una industria que dependemos mucho y es importantísimo, así que, pero bueno, creo que se está proyectando como para hacer una reunión espectacular. Por la positiva y por la negativa, el pellegrini que más recordás y el que quisieras olvidar porque te pasó algo o porque te equivocaste o porque no esperabas ese resultado. Bueno, el pellegrini, bueno, que me gustó mucho, que tuve la suerte de ganar un pellegrini, tuve la suerte de dos pellegrinis, pero que me gustó, fue con Fahín y bueno, eso lo recuerdo siempre. Sí, tuve largada 18 y después, bueno, tuve la suerte de irme hacia los palos y bueno, después sí, lo saqué hacia afuera y como te venía explicando los desarrollos y se me dio, con un caballo bueno, por supuesto. Y después, bueno, el que más recuerdo es el último pellegrini que corrí, donde terminé mi carrera y bueno, entré segundos, hice una muy buena carrera, no tuve ningún tipo de problema, salió un muy buen desarrollo y bueno, quedé bastante contento porque terminé mi trayectoria de como jockey de 33 años de lo mejor posible. Bueno, la campana viene la tercera, tenés que ir a ocupar tu lugar en el comisariato. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo estás viendo la última cortita? ¿Cómo se están comportando ahora los jockeys? ¿Vos ves mayor educación? ¿Ves mayor respeto? ¿Ves un cambio o...? No, los jockeys son muy buenos compañeros porque vos imagínate, una vez que se abren las puertas, depende de ellos y los caballos, así que se cuidan mucho, a veces hay momentos que pueden llegar a perder carreras imposibles, pero lo primero que cuidan es al compañero, así que no hace nada fuera de lugar, a veces los caballos no ayudan con el carácter, con el genio, pero no, se comportan muy bien, imagínate que los jockeys están casi todo el día juntos, a la mañana, a la tarde, antes salía a correr en el cuarto jockey, y después van, compiten, todos quieren ganar y todos se cuidan y todos tratan lo posible de llegar sanos y salvos, así que son muy buenos compañeros y muy buenos amigos. Muchísimas gracias Jorge por este rato con Revista Palermo. A ustedes, muchas gracias, un gusto. Gracias.